Yo soy Nayarit Rodríguez, tengo 21 años, practico deporte desde que he estado pequeño. He jugado futbolsada la mitad de mi vida y en general me gustan mucho todos los deportes. Me gusta mucho lo que son capaces de hacer en las personas. Esta pasión por el deporte me ayudó a estudiar ciencias del movimiento humano y hoy en día trabajar en este mundo para ayudar a todas las personas a cumplir sus objetivos. Gracias. Gracias.